En este vídeo voy a hablaros de mis lecturas del mes de enero que, para mi propia sorpresa, han sido bastante abundantes. Muchas de ellas ya las tenéis reseñadas en el canal y os voy a contar qué tal ha ido mi experiencia con ellas. Hola vigilantes, soy Ersla, bienvenidos a Literature Watchers y hoy os traigo el Wrap Up del mes de enero. El último libro del que os hablé fue Vinti Hogar de Medio Cadafore, la segunda entrega de la trilogía de Medio Cadafore Vinti y la verdad es que fue una lectura muy entretenida con la que estuve encantada de terminar el año porque casaba muy bien con mi humor para esa época. Empecé el año ya como un poquito más relajada y un poco más revaluándome y tal y usé este libro para empezar el año pues con una nueva perspectiva y fue El Plan, la segunda entrega de la trilogía de Shannon Kirk de El Plan 1533. La primera parte fue El método 1533. Me parecen muy entretenidas, la autora la verdad es que casa muy bien ciertos aspectos y yo recuerdo que El método me sorprendió mucho por los personajes que presentaban. Para mí creo que hizo muy buen trabajo presentando unos personajes un poco más diversos con un poco más de dinamismo de lo que yo estaba acostumbrada y por eso me quedó tan buen recuerdo de esa primera parte aunque es una novela dentro de lo que cae bastante amena, entretenida y en una línea dentro de lo normal. En esa segunda parte también nos encontramos con lo mismo, los personajes siguen teniendo ese mismo talante, siguen estando bastante más diversificados de lo habitual y eso me gustó de la lectura y en general disfruté mucho de ella porque sinceramente creo que aporta mucha frescura al tipo de novelas que yo suelo leer y en ese sentido estoy muy contenta con la lectura. Y aunque tenga sus más y sus menos, ya depende de cada uno como lector, pues que te guste o no este tipo de novelas. O sea, empecé el año con muy buen talante. Y luego para seguir con mi estela de cosas súper ágiles y súper entretenidas cogí esta novela que me acaba de llegar, Cada corazón numbral, de Sianna McGuire que pues fue una lectura amena, entretenida, de la que no tenía muy claro que esperar y por lo tanto me sorprendió bastante. Y pues no es que tuviera muchas expectativas al respecto ni tenía mucha idea de exactamente cuál era el núcleo de esta historia. Así que me sorprendió mucho lo que encontré, una suerte de cuentos modernos que tienen una morena muy interesante. Sí que me habéis dejado en los comentarios de la reseña de Cada corazón numbral y sí es cierto que hay que destacarlo, pero yo creo que es algo más destacable en la siguiente novela que en esta. Pero sí que incluye una muy interesante puesta en escena para personajes no heteronormativos, como se conocen ahora. Y eso me gustó bastante porque se centraba un poco más en otros aspectos de la novela que en la trama romántica que pudiera surgir entre los personajes que presenté en la novela. Lo que no quiere decir que no haya un indicio de trama romántica, que no haya una proposición de esta en la trama. En general creo que es una novela que está muy bien cohesionada, que está muy lograda y que tiene una presentación muy amena, muy novedosa y muy fresca para una novela fantástica dentro del entorno moderno que está planteando. Así que es evidente que para continuar cogí ahí abajo, entre raíces y huesos, la segunda entrega de esta serie que Sienna Maguire está planteando, de fantasía, de mundos alternativos, con unos personajes de nuevo no heteronormativos, personajes novedosos, distintos, transformativos. Y además en esta segunda parte me pareció muy interesante la moralina que plantea desde un primer momento sobre la responsabilidad social y la responsabilidad educativa. Me parece muy interesante la forma tan clara, simple y expuesta en la que lo presenté en la novela. Desde luego es una colección que os recomiendo muchísimo y os animo a que intentéis disfrutar. Lo de poco sale la tercera entrega de esta serie y sí, estaría muy bien poder disponer de ella en español y poder leerla también. Creo que son novelas muy interesantes, adultas, de fantasía y a la vez que rompen unos cuantos moldes de forma también muy natural, muy práctica y muy necesaria. Así que os recomiendo las novelas. Mi siguiente lectura fue Negromante de Carlos Sisi, una novela que me llevaba torturando bastantes meses desde la estantería. Tengo un par de novelas más que me están torturando desde la estantería. Pero no sabía por qué no me había puesto con ella. Durante la lectura me dio la sensación de que teníamos una narración un poco lenta con unos personajes bastante abezados que dentro de lo que cabe pues daban muchas vueltas a un tema muy concreto y creaban un conflicto mucho más enredado de lo que era. Pero sinceramente nos estaba presentando una especie, vamos a decirlo así, porque cada uno lo puede interpretar de la forma en la que quiera. De una forma u otra lo que el otro nos está presentando es una novela costumbrista de fantasía posapocalíptica en el que han pasado muchos años después de una gran devastación, un gran accidente o lo que fuera, que ha terminado con nuestra civilización tal y como la conocemos. El mundo ha sanado, evolucionado, ha crecido y los remanentes de la civilización humana han evolucionado hasta convertirse de nuevo en personas que ladran la tierra en una especie de sociedad pseudo medieval que queda bastante bien representada, bastante bien dibujada, esbozada en esta novela. Pero lo hace con mucha lentitud, con una parsimonia medida, a través de la cual nos va contando el principal conflicto que es una gran amenaza que se cierne sobre los habitantes de una aldea. Así que ellos mismos emprenden las diferentes acciones necesarias para salvar su tierra, su territorio, el lugar en donde viven y empiezan a encontrarse con numerosos enemigos que entran en juego y que les llevan a un lugar, la entraña, donde se encierran los secretos de la razón de que sus tierras estén muriendo y su ganado huya y no puedan alimentarse ni sobrevivir más. Cuando empiezan a enfrentarse a ello, pues se sucede en una serie de acontecimientos que les llevarán a poder eliminar esa amenaza. Entran en juego muchísimos factores, muchos elementos. Se convierte en una novela complicada, densa, desde un punto de vista pues muy simplista. En un intento de simplificar todo eso hay muchos factores en juego y aunque el lector los ve venir porque los ve venir y aunque las descripciones son muy acertadas para el punto de vista de los personajes que están narrando, creo que el propio autor se concentra en demasiados focos, en demasiados puntos de conflicto que puede ir rescatando, dejando hilos sueltos o no a lo largo de la novela. Y creo que toda esa maraña de confluencias, eso que da la sensación de densidad y de falta de foco en la narración de esta novela. Pero en general creo que la historia, la propuesta del núcleo de la novela es muy interesante, está muy bien y entra pues dentro de la novela cosa apocalíptica. Está muy metida en la historia así que eso se lo tengo que conceder. Consiguió meterme en la historia, consiguió imbuirme de la curiosidad necesaria para avanzar durante las páginas y una de las razones por las que tampoco terminaba de entender cuáles eran las motivaciones ulteriores de la lectura era porque aunque hubiera curiosidad tampoco había como un main plot importante y eso es lo que dejaba un poco en el aire a la novela. Mi siguiente lectura después de Enigramante fue algo pues mucho más ligero, más ágil, más con más dinamismo. Fueron las dudas de Alexia de Susana Rubio, una novela que por supuesto segunda entrega me encantó. Como os he comentado alguna vez, son novelas que son muy picantes, muy intensas. Tienen ese punto impulsivo como muy juguetón y es lo que hace interesante estas novelas. La autora hace muy bien introduciendo puntos de conflicto muy interesantes en un arco principal para una trilogía que luego por lo demás es bastante entretenida, bastante amena pero conquista por los personajes y eso es lo que ha conseguido de nuevo mantenerle pegada a las páginas. Tiene muy claro cuáles son los puntos de clímax, cuáles son los puntos de conflicto principales y cómo ir haciendo que el lector avance por las páginas, dejando el punto exacto, dando el tono exacto a la trama para que deje las diferentes impresiones necesarias y que el lector siga pegado a las páginas. Muy buen trabajo Susana Rubio con esta novela, mantiene al lector pegado a las páginas, sencilla, simple, personajes también bastante amenos, interesantes. Creo que la evolución que ha ido teniendo los personajes, los diferentes personajes a la novela es lo más interesante de esta y sigue siendo así en esta segunda entrega. Estoy esperando leer la tercera parte, espero hacerlo pronto porque sale ahora en febrero y nada, ya os imaginaréis mucha curiosidad con el final de esta trilogía y el autor ha hecho muy buen trabajo proveyendo una lectura sencilla, simple, ágil, con unos personajes interesantes y una trama muy bien dispuesta a lo largo de las páginas, que es lo más importante. Vale, pues antes de terminar el mes, que es lo que os voy a contar la combinación con un apoteósico final de trilogía, leí Pequeños instantes de amor de Katana Chetwine o Katana Comics. Y esta novela gráfica os sale de ella en el vídeo de novedades de enero y me pareció muy interesante, me la hizo llegar la editorial y a ver, he pasado unos momentos de sofá y unos momentos de estar con mi marido riéndonos, pues interesantísimos, impresionantes y nos hemos sentido pues muy identificados con la mayoría de las escenas que se narran en esta novela gráfica. Es una recomendación muy interesante para estos días de San Martín, etc. así que os animo a que le echéis un vistazo. Y la verdad es que me lo he pasado muy bien con él. Las viñetas son muy sencillas, son muy básicas, el texto también es bastante sencillo, muy infográfico todo, todo muy gráfico, muy visual y muy simple de aprender el mensaje. En definitiva lo he disfrutado mucho y os recomiendo que le echéis un vistazo si os gusta leer ese tipo de cosillas en las que os vais a sentir identificados. El siguiente libro que tenía era Cielo de Piedra de Jemisin, la tercera entrega de La quinta estación o la trilogía de El mundo quebrado. Pero antes de ponerme con él le di un repaso muy, muy intenso a los otros dos libros. No me los releí propiamente dicho porque creí que iba a consumir mucho tiempo y me pareció que lo que necesitaba era un repaso rápido. Así que le eché un vistazo a grandes rasgos a las novelas y empecé a leer Cielo de Piedra que es un final de trilogía pues acorde con la trilogía. Yo tengo que decir y os haré un par de vídeos sobre estas novelas. Tengo que decir que con La quinta estación fui como muy cautelosa, fui muy precavida. El portado de los obeliscos fue una novela que disfruté con mucho más acierto porque ya conocía un poco más el talante de las novelas. Después de hacer los debidos acondicionamientos previos a la lectura de la tercera parte, un poco de recuperar diferentes nociones de la novela y recordar aspectos básicos, me pareció que es una novela muy acorde con las anteriores entregas. Y entiendo por qué las tres partes han conseguido ganar tantos premios y ser tan aclamadas por todos los lectores. Es cierto, también digo, que tiene sus más y sus menos y creo que eso es lo que le da ese punto de originalidad a la trilogía. Y eso es lo más importante que debe quedar de ellas. Os hablaré mucho más de esas novelas en profundidad, así que tampoco quiero alargarme mucho con ellas, pero que disfrutadas quedan, ¿sabéis? Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya resultado entretenido y hayas descubierto algún libro que os haya parecido interesante. Si es así, os animo a que os suscribáis y también os animo a que le deis a me gusta y compartáis el vídeo si os ha parecido útil. Recomendárselo a aquellas personas que les puedan gustar las lecturas. Y eso es todo por mi parte. Nos vemos en un próximo vídeo.